¿Qué pasa, Borbén Maníacos? Soy... Y aquí estamos, una vez más, con Darkest Dungeon. En el episodio de hoy vamos a ir finalmente, vamos a volver a la cala, vamos a ver si despejamos el camino hasta el jefe. Y he decidido que vamos a hacer la misión larga. Tenemos dos opciones, la misión intermedia, que nos da un evento, y este yelmo un poco... Está bien, no es increíble, pero está bastante bien. Y la misión larga que nos da esto. Este sello está bastante bien, son 15.000 de oro, son 18 emblemas. Tenemos que completar el 100% de las batallas en las alas, así que aunque sea larga no es gigante. Pero, bueno, veremos qué tal se nos da. He preparado un equipo aquí un poco peculiar, como estaréis viendo. Vamos a llevar a Ojetes Sangriento en cuarta fila. Con su marca del tirador y sobre todo su disparo del tirador. Es posible que usemos el fuego de contención de vez en cuando. Tendremos una curación secundaria aquí, tenemos un par de ellas. Y, bueno... Estaba pensando si ponerle alguna otra cosa, pero por el momento vamos a dejarla así. Le he puesto... Lleva el más 20% de daño en la cuarta posición y le he metido también este trofeo que conseguimos de la visión anterior, que nos da un 10% de daño a habilidades a distancia y un 3% de crítico. Y más 2% de velocidad. Esto en total suma un 30% y si usamos el disparo de tirador contra alguien que está señalado, podéis ver que tenemos otro 100% de daño extra y un 10% de crítico extra. Esto es 13. Aquí ahora mismo nos marca menos 3%, pero es por fuego amigo. No deberíamos tener menos de la mitad de la vida durante la misión. Al menos la mayor parte del tiempo. Con lo cual os podéis hacer la idea. Aquí tenemos 9,5 más 10, serían 19,5. Más 3, serían 22,5. 22,5 de crítico. Más el 7% de modificador. Nos ponemos en 1 de cada 3 disparos aproximadamente, van a ser críticos. Va a ser gran parte de nuestro daño en principio. Tenemos más daño aquí, en forma de Skeller segundo. Que usará su ataque del perro, que también hace una cantidad grotesca de daño a señalados. Le he cambiado, tenía un palo de estos que dan más 4 evasión, más 1 velocidad. Se lo he cambiado por un más 25 de daño frente a Eldrick y menos 2 evasión. Porque bueno, vamos a la cala y está lleno de Eldrick. Y como está en segunda fila, no podemos llevar el grito de confusión. Pero bueno, no tenemos forma de bajar el estrés, realmente. Más allá de matarlo todo. Si lo matamos todo, bajamos el estrés. Pero bueno, si la cosa se pone muy mal, podemos hacer aquí... Podemos hacer algún tipo de rotación. Ya veremos exactamente cuál. No lo tengo pensado, la verdad. Esperemos que no se nos ponga muy mal el tema del estrés. Y por último llevamos a Juan Magán. Al que le he puesto este escudo y vamos a cambiarle una habilidad. Vale. Vamos a usar esto, potenciar objetivo. Queremos ese bono extra de crítico y precisión. Generalmente tenemos esto por si renta. Esto... Podemos pasar de ello, la verdad. Probablemente le quite el refuerzo y le ponga la muralla. Porque esto nos da un pedazo más. 40% de movimiento y más 40% de crítico. El 40% de movimiento no es mucho. Pero el 40% de... He dicho crítico, quería decir de aturdimiento. Nos va a hacer que básicamente aturdamos siempre. Seguimos llevando el cristal de vida. Así que deberíamos aguantar bastante. Posiblemente usemos eso al descansar. Ya veremos. Y tú tienes esto, vale. Bueno, pues antes de partir vamos rápidamente a hacer un par de cositas. Tenemos que, entre otras cosas, desbloquear la habilidad de muralla. Como veis, se pone en base 139% de aturdimiento. Además hace daño, vale. Hace menos 80%, no es mucho, pero tiene bastante crítico. No está mal. Podría subir el bramido, pero vamos a pasar. Y si tenemos que hacer daño, probablemente no hagamos mucho daño. Vamos a estar ahí simplemente estando, vale. Pero siempre podemos usar retribución. Vale, Scaler está bien. Vamos a poner la vida extra. Nuestra otra cura. Y tú, ya que estás, vamos a asegurarnos de que Jiangxi puede meter las bermas. O al menos que esté más cerca de meterlas. Y por último, Agujete Sangrieto tiene todo lo que necesita. Todos los personajes tienen comprado todo lo que necesitan de equipo. Así que, bueno, en principio podemos simplemente marchar para allá. Estas están las dos mejoradas, ¿verdad? Sí. Pues nada, vamos a ver qué tal se nos da. Va a ser una misión difícil. Más que nada porque va a ser larga. Y tenemos que matarlo todo. Y eso lo hace difícil. Vale. Vamos a descansar dos veces. Posiblemente vamos a llevar dos stacks enteros. No tenemos forma de subir la luz con este equipo. Creo que tu vengala no sube la luz. Ah, sí, sube la luz. Lamentablemente no la tenemos equipada. Bueno, la marca del tirador está bien. El problema es que si te quedas... La cosa es que si este personaje... Si solo queda un enemigo en la primera línea... Vamos a tenerlo un poco complicado igual. Es que la marca del tirador está bastante bien. Tiene un montón de precisión además. Entonces, estaba pensando... Cambiarle igual la marca del tirador. O podemos incluso cambiar el fuego de contención. El fuego de contención también está bastante bien. Vale. Baja mucho la precisión. Que no está tan bien ese fuego de cegador. Es un poco peculiar. Porque solo afecta a uno, pero... La vengala de concentración nos quita el aturdimiento y nos quitan las marcas. Bueno, por el momento vamos a ir así. No, por el momento. Como si hubiera más opciones después. Vamos a llevarnos de estas. Vamos a llevarnos de esto. Tenemos que llevar comida. Vamos a llevar dos stacks. Una misión larga. Y... Queremos llevar un poco de esto. Y... Unas cuantas palas. Ya está. No está. Queremos eso. Vale. Bueno. Tenemos cuatro slots. Libres. Y no he llevado ni una sola llave. Voy a llevar un par de llaves. Probablemente sea... A ver, tenemos bastante pasta. Realmente puedo llevar un stack entero. Y ya me desharé de ellas si tengo que deshacerme de ellas. Vale. Pero vamos allá. Queremos bustos, por cierto. Recordemos eso. No. Estas cavernas de salida semanan con los malditos pelagiotes. Deben ser deshacerme. Nos ha salido el peor tipo posible de mazmorra. Que es el que tenemos que hacer dos pasillos enteros. Porque tenemos que hacer el 100% de las batallas. Por suerte me imagino que no tendremos muchos combates en salas. Pero bueno, tenemos que hacer una mazmorra entera. Vale. Primer turno. Vamos a meter un acoso del perro. Y vamos a marcar a este. Si podemos. Vale. Le podemos señalar. Vamos a ver si lo quitamos rápido de ahí. Bueno, ya ha actuado. Ya ha hecho lo que tenía que hacer este turno. Vale. Estupendo. Pues... Vamos a bufarnos un poco. Y... Vamos a disparar aquí. A ver qué pasa. Daño mínimo. Excelente. Bien. No, no. El estrés, como digo, puede ser el problema en esta misión. Tendremos que aprovechar para descansar. O sea, y descansar para eso. Vamos a aprovechar que tenemos aquí el marcado. Daño mínimo otra vez. O casi. Creo que el daño mínimo eran... Eh... Vaya, con eso no podemos hacer mucho. No me acuerdo cuánto era el daño mínimo. Vamos a hacerle un poco de daño. Creo que eran nueve. Y... Ah, podríamos haberlo matado otra vez. Bueno, se va morir el siguiente turno. Podemos pasar de él. Pero... Nos ha pillado con su mierda. Con suerte, no hay mucho estrés. A ver, esto... Sangrado... No mucho. Vale. Vamos a bufarnos otra vez. Rosal muera. Que no rayes. Vale. Pues te vas a curar a ti mismo. Con eso del sangrado y tal. Con ocho puntitos más los que va a sufrir. Descarga eléctrica, por favor. Que no lo aturda. Está aturdido, por supuesto. Bueno, este se muere. Tú no actúas. Y nos queda aquí. Jógete. Que solo puede disparar a este bicho. Así que lo que vamos a hacer va a ser marcarlo. Y... Vale, tengo un plan. Tengo un plan. Ah, que no le he cambiado al final el ataque. No se lo he puesto. Bueno, pues... Se lo pondremos después. Vamos a hacer una... Ah, no sé. Retribución. A ver si nos llevamos alguna leche o algo. Vale. Pues te vas a curar otra vez. El sangrado prácticamente. Tú vas a matar a este. A ver si no te... Vaya, hemorragia. Estamos con las hemorragias hoy. Bastante... En la mierda. Otra retribución. Y ahora lo matamos. Vale. Te quedas... Casi a full. Y tú vas a matar aquí al colega. Has tardado mucho en hacer este combate. Pero bueno. Es lo que hay. Tú te puedes curar. Vale. Vamos a ver porque... Se me ha olvidado cambiarte esto. Quería quitar... Esta. Y poner esta. Queremos daño más que otra cosa. He tenido mala suerte con los críticos, la verdad. Pero bueno, lo que hay. Tenemos aquí la fuente esta. La fuente... No usala tú misma. Creo que tenemos que usar un antiveneno aquí. Y... Ah, nos ha salido una cura. Mala suerte. Un montón de reliquias. No, por el momento nos llevamos los emblemas. Y vamos a subir la luz. Y vamos allá. Una aberración perturbada. No sangran mucho. Vale, vamos a ver cómo hacemos esto. Vamos a empezar con... Vamos a ir a por ese. El primero que queremos matar. El problema es que quiero marcarlo primero. Y es que el líder es demasiado rápido para eso. Vale. Probemos. Mala suerte. Bien. Vamos a ver si podemos aturdir a ese. Perfecto. Tenemos un montón de posibilidades de aturdir. Maravilloso. Mal. 10 de estrés. Bueno. Ay, se pone en primera fila. Qué cabrón. Una cura un poco... Mierder, la verdad. Vale. Está en segunda fila. No le va a entrar el sangrado. Bien, ha fallado. Y se va a tomar por culo además. Pues nada, lo matamos. Vale. Me han dado un logro llamado For on the Floor. Que no sé por qué me lo han dado. Pero estaría bien saberlo. No, se aturdirá este. Con un criticazo. Y vamos a matar... Tenemos que ir a por ese. A ese lo aturdimos también. Perfecto. Mal. Muy mal. Pero bueno. Por suerte... No hemos llegado a la fuerza de la muerte. Estamos bien en la misión. Vale. Eso me sirve. Vamos a defender aquí al colega. No, ya sé que sirve otro tajo. Podría curarse a sí mismo, pero... No es ese tipo de persona. A ver si le entró el sangrado. No le entró el sangrado. Mala suerte. Vale. Todo en orden. El problema es que no podemos pegarle a este. Lo que decía antes. Así que vamos a marcar a este para luego. Bien. Tenemos un... Bueno, tenemos 45% de protección. Tampoco es que... Vayamos a sufrir mucho. Matamos aquí al colega. Movemos el cadáver, además. Y... Tú ya estás marcado. Es más como a mí me gusta. Un crítico de dos. Guau. Qué suerte. Y... Vamos a turterlo. Vale. Podríamos matarlo aquí. Pero quiero que te cures un poco. Y con esto nos ponemos otra vez full. Más o menos. Tenemos tiempo. Y un crítico maravilloso. Destróenlos todos. Una mierda. Queríamos bustos en lugar de emblemas. Vamos a llevarnos eso. Bueno, la inflexión es una mierda. Esto es una mierda. Vamos a llevarnos el oro. Y... Vamos a llevarnos más oro. Y aquí tenemos que gastar... ¿Quién lo hace? Lo haces tú misma, por ejemplo. Creo que es con esto. Nos llevamos un buffo de daño. 18% de daño hasta acampar. Creo que... A veces te dan menos daño. Pero te da también bono al ataque. Da igual. Pero bueno. Vale. Vemos otro combate ahí. Y otro combate por el pasillo. En la siguiente. Perfecto. Vale. Vamos a por... Vamos a hacer otro acoso del perro otra vez. Un crítico. Bonito. De alguna forma hemos ido perdiendo estrés. Por el camino también. Habíamos recibido bastante. Que no la aturda. Aturdido. Bueno. Mala suerte. Vamos a señalar... A este pavo. Le traga menos 20 de evasión. Se hace su mierda. Un poco de estrés más. Y... Nos sacamos crítico. Tenemos bastantes posibilidades. Pero como siempre... Vamos a aturdir a este pavo. Para que no nos aturda él a nosotros. O sea, muera. No importa. Nuevo turno. No actúa. Se desangra. Y el siguiente... No se muere todavía. Van a existir aquí con ojetes sangriento. Están estresando un poco. Vale. Lo que voy a hacer... Va a ser matar a este. Que si muerto es. Y tú... Vas a seguir disparando ahí. Y tú vas a ver si... No creo que lo aturdamos. Pero... Ah, pues mira. Lo hemos aturdido. Bueno. Hacemos en el siguiente turno también. Podemos dedicarnos a este exclusivamente. Lo malo es que le toca a él. Y nos tira otro cráneo. Maravilloso. Crítico además. Uf. Aturdido. Me corrió el cerebro. Tres puntos. Vamos a hacer esto. A ver si podemos curar a ojetes sangriento antes de que le toque. Porque le entra el hemorragia y se va a morir. A ver si podemos hacer una cura un poco bien. No. Hemos hecho una cura de mierda. Es lo que hay. Bueno. Vamos a matar a uno. Para que nos llevemos al menos el antiestrés. Ni eso. Nuevo turno. Oh, mira. Nos ha dado un turno gratis. Vale. Pues tenemos aquí otro montón de pasta. No sé si cambiarlo por algo. No. Quiero bustos. Pastas que tenemos muchas. Vamos a sacar bastante de la misión también. Y casi no hemos gastado para venir. Así que. Cajón vacío. Tenemos esto. Que tenemos que usar. ¿Son las hierbas? ¿O son? Sí, creo que son las hierbas, ¿no? Que nos da de todo, la verdad. Vale. Vamos a dar luz. Y te vas a comer eso. Y veamos. Creo que voy a llevarme los zafiros en lugar del oro. Porque a nadie consigamos otro zafiro y a más oro. Vamos a ir dejando oro. Me duele en el corazón. Pero. Vale. Tenemos suficiente luz. Un grupo de pesados de estos. Primer turno los ablandamos a todos un poco. Muy bonito. Quiero marcar. Quiero señalar a este tío porque lo queremos matar ya. Por supuesto. Igual con esto entra ya en... Sí. Sin destrés. Vamos a ver qué es lo que le pasa. Desesperado. Mi cuerda está gastada. Mi alma tiembla. Mala suerte. Vaya. Eso no me lo esperaba. Vamos a tener que recolocarlo. Pero mira. Mala suerte. Vale. Aturde a ese. Tenga el aturdido a este. Bueno. Si va a hacer la barra de Percebes. Da igual. Tenemos que recolocar aquí a esta gente. Así que vamos a ello. Vamos a aturdir a este. Para que este podamos atacarle a gusto. Muy mala suerte. Joder. Se muere otra vez. No me lo puedo creer. Mala suerte. Es que no es más que una fugitiva. Vale. Disparo de tirador. Crítico. Justo donde más duele. Está aturdido. Vamos a defender a este. Para que no se lleve otra leche. Claro. Mientras. No miramos. Vamos a ver si matamos a alguno. Por la evasión que tenía. Ah. No tiene tanta. Creo que tenía más. Bueno. Está bastante ablandado. Vamos a aturdir a este mismo. A ver si te curas un poco bien. Gracias. Un poco más de sangrado. Nueve puntos. Criticazo. Este turno no actúa. La próxima vez que le toque se muere. Así que podemos centrarnos en este otra vez. Muy bien. Un crítico. Nuevo turno. Se va a morir. No. Las heridas son inevitables. Bueno. Mala suerte. Se los va a suicidar un objeto de sangriento. Es una de estas. Buena. Y otro zafiro. Vamos a dar un poco más de luz. Y tenemos la mierda esta. Que vas a usar tú. Con un poco de suerte. Nos llevamos el bono de... A ver. Tiene bono de daño. Y tiene bono antiestrés. Es una sonrisa de nuevo. Mala suerte. Se va a llevar el bono de daño. No tenemos patrulla. Me fastidiaría tener que descansar tan rápido. Quiero hacer al menos... A ver. Joder. Es que casi no hemos hecho solas. Bueno. Vamos a seguir. Y vamos a ver. Vamos a ver cómo hacemos esto. Porque tú. Desde donde estás. No puedes hacer grito de confusión. Tendrías que estar aquí. Tú no puedes atacar. Más que en las dos últimas filas. Y tú solo puedes curar. En la última fila. Vamos a ponerte manos en el abismo. O sea. Manos del abismo. O atracción del demonio. Si ya da la puñalada de sacrificio. Se hubiese desbloqueado. Vale. Podría llevarlo en segunda fila. Vale. Vamos a hacer esto. Un par de turnos. Un poco extraño. Esto es que tiene muy poco a turdir. Así que vamos a quitarte. La artillería abismal. Un rato. Y vamos a llevar eso. Y así hacemos algo. Algo. O sea. Podemos seguir marcando. ¿Vale? No. No es horrible. Lo que pasa es que no podemos hacer daño. Dejamos el oro. Quitamos esto con nuestra pala. Y ahí tenemos un combate horrible. Vale. Joder. Qué listo soy. No he cambiado. No he cambiado nada. Básicamente. O sea. Si entran los sangrados. No han entrado donde quería que entraran. Así que vamos a señalar a uno de estos. No. Este tiene que haber señalado al segundo. Pero bueno. Igual ahora lo podemos mandar para atrás. Porque a este no lo podemos atacar. Ahora colocamos ahí. El siguiente turno se muere. Agarra cargarizante. Ya. Claro. Estamos en mal sitio. No estoy jugando muy bien en esta misión. Desde luego. Tal muera. Merma de... Mierda. La verdad. Quiero hacer... Esto. Con esto lo quitamos. Vale. Señala a este. No. Vaya. Eso era lo que quería evitar. No me puedo decidir cómo morir. Y casi se me lo mata. Gracias. Muy amable. Un crítico. Lo llamó un flanqueo. No sé por qué. Lo llamaría su flanqueo. Está señalado. Vamos a hacerle esto que hace más daño. Otro crítico. Qué grosería. Y con eso se muere. O sea. Y como soy mongolo. Lo que vamos a hacer va a ser simplemente reorganizar el grupo. Y vamos a dejarte a ti con tordierio abismal. Y vamos a ver. Tenemos mucha comida. Lo deseo morir. Vale. Quiero poder descansar dos veces. Eso son... 8 y 8... 16. No quiere comer más. De todas formas. Tendría que tener cuatro más. Como poco. Porque van a querer comer durante la misión. Pero bueno. Ataque sorpresa. Bien. Lamentablemente. Creo que tienes que curar. Bueno. Es una buena cura. Debería ser la curada ella de todas formas. Vale. Vamos a... Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a tortir a este tío. Para que no se raye. Y tú... Vas a... Esto hasta dónde llega. Vale. Vas a tortir a ese. Y tú... No podría darle a un elefante que lo tuvieran... Vamos a probar. Vamos a probar. Igual sí que puedes. ¿Ves cómo se has podido? Que no era para tanto. Ahora este hará su barrera de percebes. Eso es. Vale. Nuevo turno. Vamos a ver si podemos matar a este pavo. 10. Arpón. Mal. Buah. Muy mal. Mal fatal. Puedes curarte a ti misma. Y que hace eso. No quiere que la curen. Así que... Vamos a ver qué hacemos. Vamos. Vamos a ver si podemos asegurar que lo matamos. Octo de esto. Bien. Bien. Vale. No ha explotado. Uno menos. Estos están haciendo sus mierdas. Vamos a aturdir a este para poder atacar a ese a gusto. Esta vez se deja curar. Gracias. Arpón. Los van a reorganizar. Los colocan bien. Dejamos blando. Y... Lo matamos. Sacamos de cerca de morir. Está una curica por aquí. A este no le vamos a... A turdir ni de blast. Pero bueno. Que no sea por no intentarlo. Le hemos colocado en buen sitio. Ahí le podemos atacar. Maldita sea. Ya no podemos. No le ha entrado el sangrado. Un disparo simplemente perfecto. Sí. A un cadáver. ¿Qué demonios ha sido eso? Vale. Señala a este. Así lo matamos con el perrete. Tenemos un poco más de daño. Retirimos para que no raye. Nos estamos quedando sin turnos. 12. No le entra el sangrado otra vez. Crítico de curación. Maravilloso. Mal. Pero bueno. Hemos resistido el sangrado. Y nuestro último turno. Para matarle. Creo. Si no lo matamos aquí. Van a venir refuerzos. No le entra el sangrado. Mala suerte. Pues nada. Te van a quejar. Tenemos un turno más. Vale. Menos mal. Vale. Pues nada. Lo matamos. Con un crítico además. Y tenemos que dejar esas cosas. Por ahora. Tenemos un montón de antorchas. Vamos a ver. Tenemos combates. No tenemos combates hasta aquí. Así que voy a venir hasta aquí. Voy a descansar. Ahí tengo trabajo por el camino. Irán comer. Ahí va tocando. No podemos llevarnos el oro. Vamos a apartar esto. Voy a encontrar más sitios donde comer. Pero bueno. Vamos a descansar. Queremos el menos 10 de esfuerzo. Lo queremos mucho. Vale. Cosas. Tú. Vamos a evitar las emboscadas nocturnas. Vale. Vamos a ver. ¿Cómo podemos bajarle el estrés a este? A esta. A esta señora. ¿Cómo reducir el esfuerzo? Esto es solo para ti mismo. Esto es solo para ti. Esto está muy bien. Y esto está muy bien. De hecho esto es mejor. Tenemos suerte. Vamos a ver. Mala suerte. Tengo una salud a cero menos hoy. Ya está rayando. Ya está rayando. Vale. Tiene penalizado a desarmar 95%. Pero la ha desarmado igual. Venga. Siete. Estoy pensando. Vamos a tener que repetir esto. Quiero bajarle el estrés. Necesitamos bajarle el estrés. Entonces voy a quitar la cachiporra. Voy a poner el grito de confusión. Y aquí. Lo que decíamos antes. Vamos a cambiar el artillería abismal que no la puedes usar por la atracción del demonio. Y tenemos la barrera. O sea, la barrera del cofre este. Que podemos usar una pala, si no me equivoco. Uh. Problema. Vamos a quedar sin palas. Bueno. 150 de oro. Crucemos los dedos. Un grupo horrendo. Como pocos hay en el juego. Así que vamos a empezar por esto. Quiero bajar el estrés, pero es que... Vamos a tener que esperar un poco para eso, me temo. Vamos a señalar a uno de estos de que atrás. Para que esta señora pueda disparar a gusto. Obviamente. Se va a llevar él todos los golpes, Yang Si, lamentablemente. Ah, pues no, no todos. Vale, puedes matar a este. Pues, gracias. Vamos a ver si podemos reducirlo a dos. Si solo quedan dos, podemos aprovechar un poco para bajar el estrés. Un poco de aquella manera. Vamos a señalar a ese de ahí atrás. ¿O no? Pues nada, lo vamos a matar. No le entra el sangrado. Mala suerte. Pero bueno, igual lo puede matar aquí la amiga. Esto siempre calma. Oh, no se ha movido. Mala suerte. Vale. No la ha calmado. Mala suerte. Oturdir a este. Nuevo turno. Vale, pues ya que estás, cúrate. Debería haberlos movido. Debería haber aprovechado para moverlos. Soy idiota. Bajo marino. Está cobrando un montón. Vale. Colócate ahí. No actúa. Vale. Vamos a ver. Sonacura aquí. Aturde a este. Uh. Mala suerte. Vale. Curación de esfuerzo. Vamos a ver. Si la metimos. 111 todavía. 18. Hmm. Critico de curación. Y 16. Vale. Sigue vivo. No ha pasado nada. Ahí tengo más heridas. Nada, no te preocupes. Vale. Turdimos a este. Vale. Vale. Quitémoslo una vez más. Vaya. Muy mala suerte con eso. Pero bueno. Otra leche. Bueno, me parece que se va a quedar así. Fallamos. Como no. Vamos a matar a este. Con un criticazo. Justo te quería. 107 de estrés. Critico. No. Sigue vivo. Aquí no ha pasado nada. Vale. Vamos a. Bajarle un poco más el estrés. Y lo matamos. No. Fallamos. Interesante. Pasa de turno. Bueno. Y se. Raya. Otra vez. Vamos a tener que. Vamos a tener que matarlo. O sea caso. Bueno. Algo de estrés hemos reducido. No mucho. Lamentablemente. Hmm. Voy a llevarme los onices por ahora. Vamos a llevarme los emblemas. Son muchos. No. Vamos a llevarme las escrituras que son más caras. Y. Vamos a reorganizar el grupo. Esto está siendo un poco. Está siendo. No. 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 Me he equivocado. Esto. Tiene una misión un poco peculiar. Vamos a dejarlo ahí. Parece que. Estoy intentando botar personajes. Pero no es el caso. Os lo juro. Vale. Vamos a ver si tenemos otro combate. Parece que sí. Atacamos por sorpresa. Bien. Significa que podemos curarnos. Antes de que pase nada. 95 y 55. Vale. Vamos a aturdir a este primero. Y tú tienes más bueno para aturdir a este. Así que vas a intentar. Pues eso. Hacerlo. Vamos a ver. Igual lo podemos matar. No lo podemos matar. Pero casi. Y. Crítico. Es un aturdir seguro, ¿no? Sí. Vale. Un nuevo turno. Vamos a ver. Matamos a este. Lo matamos. Solo queda este. Que tiene los sangrados esos horribles. Te pega ahí con la pincilla. Vamos a hacer esto. Es que hay posibilidad por atacar ahí. Pero la cosa es. Quería subirle la protección. Tú vas a ir disparando. Y el siguiente turno lo marcamos. Venga. Eso también me sirve. ¡Guau! Me han dado a tomar por culo. Es aquí no podemos usar el perro. Así que. Vamos a señalarlo. Ya con... Dijo. ¡Guau! Bien. Blanco. Mola cuando hace eso. Podría ser peor. Aquí es que no lo vamos a meter. Tiene ahora mismo mucha protección contra el aturdimiento. Pero podemos usar esto. Así entre el sangrado le entró. Vamos a mermarle. Y tú puedes saltar dos. Eso es lo peor. Vale. Ha fallado. Perfecto. Al menos puedo decidir cómo morir. Pero no nos ayuda. Eso sí nos ayuda. Justo donde más duele. Ya te cuento. Vale. Echa una cura aquí. Al menos esta misión estamos teniendo... Están yendo más o menos bien las... Las curas. Vamos a aturdir. A ver si nos podemos llevar... Algo más de aquí. En temas de estrés. Sí. Estamos por debajo de cien de estrés ya. Vale. Pues... Ah. Vamos bien. Nos tiras de un mapa. Lo que podría haber sido peor. Va. Patrulla. Y tenemos una sala de combate ahí delante. Y esto lamentablemente... Lo vas a abrir tú. Solo nos queda una pala. Y probablemente encontremos algún obstáculo por el camino. Así que... Vamos a guardar la pala. No hay nada dentro. Bueno. No combate. A ver qué tal. Me parece este pavo. Bueno. Nos sorprendemos. Mala suerte. Vamos a señalarle. Hemos fallado. Tú vas a fallar también. Y tú... No lo vas a matar. Porque hemos fallado al principio. Pujón de Eldritch. Bien. Eso no causa estrés. Es bueno. Mantra enloquecedor. Mal. Pero ha fallado. Eso es bueno. Puño tambaleante. Ah, es que está en la tercera fila. Y barrera de Percebes. Eso no me gusta tanto. Vale. Me he olvidado. Y le he dejado la atracción del demonio. No podía ser de otra manera. Vale. Vamos a... Señalar a esta. A ver si la podemos matar antes de que haga muchas cosas. O no. O no vamos a señalarla. Ya que estamos. Vamos a señalarla. Se ha quedado a un punto de vida. Podemos pasar de ella. Cojuro estresante. Bien. Le ha echado... Le ha echado a un buen sitio. Tú vas a... Aturdir a este. Y el problema es que ahora actúa este. Nos hace la mierda esta. Pero falla. Perfecto. Así que lo vas a matar. Los agarro por los viejos dioses. Bueno. Lo que hay. Se muere. Y ya tenemos otra vez solo a dos. Tiene ahora mismo un bono de protección del copón. Así que vamos a ir ablandando a este mientras podamos. Como aquí no podemos. Si pudiera apuntar bien un solo disparo más. No. Has apuntado muy bien. Vamos a quitarnos un poco de daño. Octocesto. Vale. Vamos a... No. Vamos a curar. Se cago mucho menos. Mucho menos. No sé qué iba a decir. Se cago menos daño. Si no los... Si no los señalo. Pero a este, aunque lo señalemos, no podemos pegarle. Bueno. Puedo hacerle esto. No puedo hacerle esto. No llega. Bueno. Vamos a curar un poco. Crítico. Lo movemos para atrás. Lo aturdimos. Vale. Ahora sí puedo señalarle y hacerle cosas. Vale. Señáralo, por favor. Gracias. Aprovechar mientras se testiga aquí el cadáver. No le entran los sangrados ni para atrás a este pesado. 14 daño y... Bueno. Por intentar que no quede. Ha funcionado. Nuevo turno. Y sigue el cadáver. Perfecto. O sea. 23. Muy buena. La primera vez es para los débiles. Creo que dice o algo así. Vale. Tenemos llaves. Vamos a abrir esto. Vaya mierda. Bueno. Vamos a llevarnos uno de estos. Y nos piramos de aquí. Y ya hemos hecho una de las ramas. Vamos a hacer... Una. Tal vez dos alas más. Si tenemos suerte. Y... Y descansamos otra vez. Si podemos. Porque esa es otra. Tenemos solo seis de comida. Tiene que haber traído más comida. O tenía que haberme comido menos comida también. Durante la visión. No sé por qué se rayan tanto. Y aquí ya hemos estado. Casi ni baja la luz. Vamos a subirlo un poco de todos los más. Una pena. Pero la verdad es que lo han hecho... No sé. Se han cebado con la pobre GT. Además ha estado a las puertas de la muerte. Es que le ha pasado de todo. Pero sí. También en la composición. La verdad es que... Posiblemente podría haberlo hecho... En lugar de traer un... Un ocultista hubiese traído un... Un cruzado en segunda fila. Creo que podríamos haber hecho... Lo mismo. Y habríamos tenido suficiente cura. Y un poco más de daño. Ah, pero hemos tenido menos marcas. Y aquí está. Estamos jodidos ahora con el tema de la comida. Pero bueno. Mirad. Como decía. Tenemos... Otra de estas. Vamos a ver más luz. Porque tenemos que venir aquí ahora. Y lo mismo. Hay un combate nada más entrar. No lo sabemos. No hay combate. Tampoco hay patrulla. Comida, please. Oro. Bueno. Vale. Vamos a hacer daño mínimo aquí para empezar. No quiero alarmar a nadie. Pero se me ha vuelto a olvidar cambiar la habilidad. Bueno. No pasa nada. Vale. Ha resistido el movimiento. Vamos a quitarnos un ataque este turno. Y... Bueno. Una hostia. Que no es nada. Crítico maravilloso. Muah, muah, muah. Glorioso. Cuando funciona el grupo, funciona bien. Cuando no funciona, es un poco mojón. Y ahora este. Y así nos aseguramos que lo matamos con... Con ojete. Y ahora vamos a turdir a este. Y bueno. Hemos salido ganando este combate. Creo. Está full otra vez. No está full. Tiene muchísima vida. Tajo marino. Bien. Bueno, ha sido bastante daño, pero... Ojo que te lo crítico. Perfecto. Aturdido. Y lo matas tú. ¡Oh! No me lo esperaba. Otro crítico. Genial. Ha podido haber sido otro crítico. Habría estado bien. Pero bueno. Se muere. Y nos llevamos algo de comida. Bien. Con eso podemos comer otra vez. Una antor... O sea... De hecho tenemos muchas antor... Las voy a llevarme el oro ya. Vamos full de luz. No creo que tengamos otro combate por aquí. Y otra vez por todo esto. Se lo vas a abrir tú porque te curas y eso. No hay nada dentro. Pero si... Si sale lo malo de aquí es... Es un sangrado. ¿Vale? Por eso lo estoy abriendo con... Con... Scaler. Vale. No tenemos nada. Ahora. Aquí en dos misiones. Digo misiones. Pusemos los dedos. Vale. Parece que estoy exagerando, pero... ¡Oh! Bien. Bien, 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 bien. Para esto necesitamos hierro medicinales. Pusemos los dedos que saquemos bastante comida. No hemos sacado nada de comida. Mala suerte. Muy mala suerte. Esto puede ir junto. Nos llevamos esto. Y nos llevamos esto. Ya que estamos. Ya es. Nos quedamos sin comida. Así que no podemos descansar. La patrulla. Tenemos que hacer esos dos combates sin descansar. Tenemos esta mierda. La rueda esta. Puede dar quirks positivos. Tienen todos. Los cinco. Vas a usarlo tú. A ver si te quitan el explorador de la foresta. Parad. Dice. Y parece que hemos tenido suerte. Táctico de la foresta. Bueno. Qué suerte. Vale. A ver si la desarmamos. La desarmamos. Perfecto. Solo deseo morir. Vale. Sí, sí. Ya sabemos. No sé por qué he dado tanta luz aquí. Si no tenemos combate hasta dentro de un rato. Vamos a ver cuántos combates más tenemos. Uno y dos. Tres y cuatro. Bueno. El coral este. Con las hierbas medicinales. Quitamos uno negativo. Ah, además tenía el bono. Ah, mire. Tenemos comida ahí quizás. Estaría bien poder descansar. Pusil anime con un poco de suerte. Y pusil anime. Inestabilidad es un poco mojón. Bueno, ya. Lo vas a hacer tú mismo. Creo que para esto tenemos que usar hierbas medicinales también. Y miedo a los eldritch. Bueno. Y vamos a ver si estaría en cuatro comidas. Estaría bien. Bueno. Oro. Estamos teniendo muy mala suerte con eso. Vale, tenemos un combate justo en nuestros morros. Así que voy a dar un poco más de luz. En serio. No se ha aguantado. Vamos a señalarlo. Vamos a dar los secuaces. Bueno. No podría darle a un elefante que lo tuviera delante. Que sí puede. Mira. Mira. Ves. 38 de daño. Es como si podías. Vale. A este tío. Queremos que no se ponga a hacer sus mierdas. Es el que hace daño. Pero este es el que se ha... Este es el que hace sus mierdas. Y si tiene que haber usado una chuchería. Este es el típico combate. El que habría estado muy bien usar una chuchería. A ver. Vamos a bajarle el daño a este. Que es el daño aquí en este grupo, la verdad. 15. La madre que lo parió. A ver si no nos enseña su colección. Ruego de vida. ¿Cuánto se cura? 18. Un montón. Y a más nos señala. Entonces, de la esa. Decapitación. Sí. Tiene que haber aturdido a este. Cada elección nos conduce a la ruina. Bueno. Has hecho lo que dirías que hacer. Juegos de cabeza. Mal. Mal fatal. Además está en un sitio súper asqueroso. Vamos a usar esto. Para poder hacerle un poco de daño a este turno. Acumulamos un poco de... De sangrado. Robo de vida. No. Señalado. No. Vale. Cúrate. Guau. Esas curas. No te herni. Ese curándote. Está aturdida. No actúa. Un crítico. Es que mientras esté protegido. El problema es que no tenemos forma de aturdir a ese ahí atrás. Cuánta sangre. Sí que vamos a aturdir a este aquí delante. Bueno. ¿Qué coño? Sí. Puedo intentar aturdirle a él. Y se va a llevar este la hostia. O sea, soy idiota. Otra colección. Un poco de estrés. En plan. Así. A ver si me explico. Con eso se lleva este la leche. Y está aturdido. Ya podemos pegarle. Porque aturdido no puede defender. Vale. No sé. Estoy espesito hoy. Proyección cerebral. Un montón de vida. La madre que me parió. Y no vamos a matarlo nunca. No está marcado ya. Vale. Vamos a abufarnos un poco. No turno. Curación cerebral. Vale. A este curaré lo que quieras. Este me da igual. Este no haga sus mierdas. Para colección otra vez. Vaya. No estaban mirando. Eso es un asco. Pero bueno. Salió bien. Crítico. ¿Por qué no usa la chuchería todavía? No lo sé. Hace un rato que es el momento de usar la chuchería. De perro. No le pongas la... Vale. Juego de cabeza. Perfecto. A esa haga todo lo que quieras. Pero a este lo matamos ya. Bueno. Lamentablemente. No se iba a haber bueno de crítico. Podría haber... Sí, sí. Eso ya lo has dicho. Lo he ido haciendo toda la misión. Y mira. Te sento de crítico. Justo te quería. Ya. Pero eso te calma a ti. Por algún motivo. Ojos de cabeza. Nos deja esta blanda. Así que vamos a matarla ya. ¿Entra el sangrado? No. Eh... Cúrate. Creción cerebral. Estaba full. Podría haber curado al otro. Pero bueno. Ha decidido curar a este. Capitación. Bueno. Está bien. No queda la sangre para las sanguijuelas. Aturdimos a este otra vez. Tú... Mátalo. Ya está. Nos lo quitamos. Nuevo turno. Una cura. Mata a este. Dejamos solo aquí al amigo. Mejor cura. Ya lo podemos pegar. No le entró el sangrado. Así que todo bien. Y ahora pues nos pegamos con él. Todo lo que podamos y más. Dentro del sangrado. Echa una cura aquí. A ver. Es crítico. Bien. Está... El caso es que sigue desesperada. Pero... Tiene poco estrés ahora mismo comparado con... O sea, le hemos ido bajando durante la misión tanto que... No sé. Si llega a cero, ya sabéis, se le pasa. ¿Vale? Se le pasa el malestar antes de... De volver. Vamos a llevarnos esto. Esta expedición. En lugar de... En lugar del antiveneno. Por ahora. Voy a haber usado las vendas también. Y dado que no podemos descansar, voy a llevarme esto así. Ya está. Voy a dar luz. Solo tenemos dos combates más. Crucemos los dedos. Y ya está. Vamos a por este. A ver si lo podemos matar pronto. Que me ha vuelto a olvidar cambiar los conjuros a este señor. Podríamos tener el anti-eldritch. Y matar a este. Pero soy mongolo. Así que vamos a hacer la atracción del demonio. Para hacerle un poco de daño. Y dejarlo aquí. Y ahora yo... No sé. Nos aturde. En fin. Arpón. A ver si no nos mueve muy lejos. No nos ha movido en absoluto. Se ha señalado a sí misma. ¿Por qué no? Esa va a matar a ese. Barrera de Percebes. Hablando de barreras. Tengo aquí al amigo. Que va a hacer un defender. Porque no queremos que si no muera... El ocultista. Y lo van a intentar. ¿O no? ¿Lo moverá? ¿No lo moverá? La movió. Estoy perdiendo el equilibrio. Escarga eléctrica. Ese cambio no cambia mucho. Vale. Porque puedes ir atracando. El problema es que tenemos penalizador al daño ahí. Pero bueno. Vamos a por este. Y vamos a fallar. Al menos puedo decidir matarme a mí misma. Daño un poco Monger. Entonces esto. Estamos mal puestos. Estamos muy heridos. Está... Está mal. Mal. Mal momento. Ahora. Vamos a seguir fallando. Por si acaso. Arpón. Ya no está... Ya no está defendiéndolo. Menos mal. Se ha decidido no matarlo. Aquí el colega. Le ha puesto la diarrea. Para que la cosa vaya mejor. Aturdido. Bien. Cúrate, por favor. Gracias. Mi tumba puede no sé qué. Ostias. Vale. Vamos a aturdir a este bicho. Se queda con uno de vida, por supuesto. Potenciador aturdido. Ah, potenciador anti-stun. Tiene el 45% de protección. Vamos a hacer esto para matar a aquel. Y te vas a curar otra vez. Deberíamos aprovechar estos dos para curarnos. Pero estamos teniendo muy mala suerte. En el sentido de que... Cualquiera se pone aquí ahora a curar, ¿sabes? Tenemos dos stuns, de todas formas. Puedo hacer cosas. Podemos pegar a este, por ejemplo. Vale. Tú ve pegando. Vale. Entonces tú. Stuneas a este. Eso deja a este stuneado. Y ahora nuestro amigo el perro. El perro. Scaler. Voy a aturdir a este otro. Vale. Esto nos da un turno gratis para curarnos. Entonces tú. Te curas a ti mismo. Un crítico. Maravilloso. Pull. Ahora tú vas a curar aquí. Así. Entonces cuando a él le toque curarse, se va a curar un montón. En el siguiente turno. Tú vas a intentar stunearlo otra vez, aunque no creo que cuele. Ha colado. Perfecto. Nuevo turno. Te sigue sangrando. No actúa. Tú te curas a ti mismo. Te curas un montón por el bono de la otra. Estás casi full. No quiere que le curen. Bueno, pues cura aquí. Pasa de turno. Eso no me ayuda, pero gracias. Vamos a ver si le entra el aturdimiento. Le entró. Bien. No actúa. Nuevo turno. Mátalo. Vale. Inténtalo otra vez. Una cura de dos. Una pena. Tiene un montón de resistencia. Vamos a hacer esto por si nos pega alguno de los dos, que son los que más serios están. Lo arme llama. Todos se angustian. Disparale, anda. Entonces esto. Evadimos. Tenemos que matarlo ya, porque nos estamos quedando sin turnos. Es el primero, ¿no? Que tenemos así... De esto. Bueno, creo que podemos curarlo lo suficiente. Vale, ya está. Hemos salido de... Uh, le he entrado a la hemorragia. Hacía mucho que no... Que no he entrado a una hemorragia. Lo vemos ahí, ¿dónde podemos disparar? No se queja ni nada este turno. Perfecto. Nuevo turno. Debería morirse. Se muere. Vale. Y otra hemorragia. No me lo puedo creer. Hemos hecho más daño del que lo hemos curado. Se ha rayado, pero es mentira. Así que vamos a disparar aquí. Un crítico. Y nos quitamos estrés. Estupendo. ¿Nos llevamos una pala? No. No nos hace falta palas. Llevamos el oro. Me parece un poco mierder todo. Queremos los bustos, eso sí. Vamos a llevarnos dos. Vamos a llevarnos dos más. Y vamos para allá. Venga, que ya acabamos. Joder. Tantorcha, qué suerte. Y... ¿Ha pasado eso? Vale. Pero es un combate justo en los morros. Combate de estrés, además. Vas a aturdirle. Bueno, una cura medio decente. Por favor, que no le entre el sangrado. Gracias. No me jodas. Hemorragia, además. Vale. ¿Puede actuar este todavía? Un crítico. Vamos para atrás. Vale. Usamos otro de estos. Y... Mmm. Mmm. Guau. Qué bien. No, las heridas son... No me jodas. No me jodas. No me jodas. No me jodas. No es el momento. Vale. Vamos a usar chuchería. Daño mínimo. Casi. Se agarró. Vale. No le ha tirado un cráneo ahí atrás. Eso está bien. Hemorragia. No pasa nada. Cargale, Tega. Por favor, que no la aturda. Bien. Vamos a aturdir a este. Ahí les podemos pegar a todos. ¿A todos? No, tenemos que aprovechar. Que tenemos la marca. Tal muera. Hmm. Venga. Perfecto. Justicia. Dijo. Turdimos a este también. Ánimo. Este no actúa. Este tampoco. Nuevo turno. No, nuevo turno no. Falla un disparo. Por favor. Debería haber curado en lugar de eso. Aprovecho. Voy a aprovechar. Tenemos un combate más. Así que voy a aprovechar. Voy al combate del sitio. Propiamente dicho. No sé si eso tiene sentido. Lo que acabo de decir. Vamos a dar mando. Quiero que deje de fallar. Esta mujer. No sé qué coño le pasa. Porque te has hablado. No me jodas. Crítico además. No me puedo creer. Lo que nos ha costado curarla. Ah, es que tiene diarrea. Se me había olvidado que tiene diarrea. No puedo ir a darle un elefante. ¿Qué hace la diarrea? No lo merezco. Ah, le baja la evasión un montón. Bueno. Se va cagando además. No me lo puedo creer. Está desangrando además. Cúrala, por favor. Ya está. No lo puedo creer. No lo puedo creer. Se nos va a matar. Crucemos los dedos. Le va a tocar ahora. Venga. Con eso. Podemos. Curarle el sangrado. Y sacarla de las puertas de la muerte. Madre mía. Madre mía. Vale. Pues. Estamos a las puertas de eso. Así que. ¿Qué dices? Solo deseo morir. Va a llevarlo. Vamos a morir. Que es lo que quiere. Ella le habría gustado así. Último combate. Horripilante. Vamos a por este. Lo primero de todo. No me lo puedo creer. Ya sé que me he hecho toda la misión con la habilidad mal puesta aquí. Tenemos que intentar curarlo todos los turnos. ¿Vale? Vale. Pues lo señalamos. Vamos a quitarnos un poco de daño aquí. Si podemos. Podemos. Estos dos no pegan a la última fila, creo. O pegan muy poco a la última fila. Por favor. Uno de vida. Hemorragia. Ola de fuerza. Bueno. Ahí está bien. Van a acabar todos locos por culpa de esta mujer. Un turno podemos curar. Bien. Quitamos el sangrado. Ya que estamos. Vamos a usar la chuchería. Con esto nos aseguramos que se muere si hay allá atrás. A ver si entran. No le ha entrado a nadie el sangrado. Tiene bastante resistencia a la hemorragia, cabe decir. Mal. Muy mal. Sigue intentando matarse a sí misma. Vamos a pegar por ahí. A ver a quién hacemos daño. A este. Obviamente. No sé por qué. Lo he dicho como si hubiera alguna duda de que. Fue a pegarle a ese. Barrea de Perfebes es también la madre que me parió. Vale. Tú lo siento, pero tienes que actuar este turno. No puedes dedicarte a moverte. La hemorragia. Por favor, que no entre a la puerta de la muerte. No entre a la puerta de la muerte. Qué bien. Vale. Vamos a pegar. No sé quién está protegiendo de los dos. Así que vamos a pegarle. Y que deje de protegerle. Lo malo es que. Nos los han colocado en mal sitio. No ha entrado el sangrado. No me quedo. No hagas eso, por favor. Mira, curaré. Si le ha entrado el sangrado, no le ha entrado. Lo matamos igual. Vale. Esta lina no se romperá. Espero que esto tenga sentido. A ver si no se va a dar una hostia octocesto. Vale, aquí. Aquí está bien. Aquí puedes pegar todos los octocestos que quieras. Ahora me llevaré un crítico por listo. Vale. No debería estar repartiendo así los golpes. Bien. Bueno, pues ya está superado. Está todo loca ahora de repente. Le da por atacar a quien sea. Vamos a aturdir a uno. Movemos. Vamos a matar a este primero. En lugar de ir repartiendo los golpes. Barra de precede. Bueno, pues no. Vamos a ir repartiendo los golpes entonces. Ya veis lo que me importa. Eso pues se le da por cortarse ahora cuando le toque. Crítico. Bien. Lo demás duele. Los volvamos a mover. No lo movemos. Lo aturdimos. Bien. Bueno, pues como veis. Una visión súper fácil esta. No sé. Ojalá todas fueran así. Vale. Hemos acabado además súper bien. Que. Sí. No sé. Igual este grupo funcionaba mejor en mi cabeza. Creo que funciona aquí. Pero como ya veis. Incluso con grupos totalmente nefastos. Incluso equivocándote a la hora de ponerle las habilidades. Podéis pasaros las mazmorras difíciles de Darkest Dungeon. Incluso las de longitud larga descansando solo una vez. Porque os quedáis sin comida. Porque sois unos patanes a la hora de administrar vuestros recursos. Una visión súper fácil. Súper fácil. ¿Dónde va a parar? Fíjate. Atracción del demonio. Lo hemos usado tanto. Entonces esto. Vaya. Y bueno. Por nuestros. Nuestros esfuerzos. Nos vamos a llevar además. Una pedazo de. Yo qué sé. ¿Qué más da? Una pedazo de recompensa de ese cofre. Que. Uf. No se ha visto en ningún lugar. No sé por qué me molesta en cularle. No se ha hecho cualquier otra cosa. A ver si caía algún crítico o algo. Bueno. No parece. Nos llevamos un brazal de leproso. Nos llevamos el oro. Voy a cambiar esto por esto. Abrimos esto. Seguimos con la aventura. Porque total. No hemos tenido suficiente aún. Vamos a ver qué tenemos dentro de la cosa esta. Ah. Mira. Vamos a llevarnos esto en lugar de las llaves. Y esto en lugar de. No. Vamos a llevarnos estas. Bueno. Al final. Oye. Nos hemos llevado un montón de cosas. Un montón de estrés. Que vamos a tener que. Que gastar ahora. Mierdas en. En bajarlo. Pero. Pero. Otra cosa que hemos logrado. Es avanzar bastante. En esto. Vale. Son 19.000 de oro. Más 15.000. O sea. Pasta tenemos de sobra. Y nos hemos llevado por una vez. Un montón de reliquias. Fijaos todos los emblemas que nos hemos llevado. 18. Más. 8. Que será. Algún número súper alto. Y. Y demás. Tenemos. Ojetes sangriento con diarrea. Yangtze con. Ya saber qué. Hacerador de esfuerzo. Esto es un asco. Esto es malo. Sitio manía. Obsesionado con la comida. Mira. Esto está bien. Y lo vamos a traer. El 50%. Es. Y esto es una mierda. Bueno. Vamos a ver. Ha pasado algo en el pueblo. Mientras no estábamos. No. Vale. Hemos tratado un par de enfermedades. Ojetes sangriento. Está mal. Pero no quiero llevarla de putas con la diarrea. Así que vamos a traerla aquí primero. A curarle la diarrea. Y a Yangtze le vamos a quitar la enfermedad debilitadora. Es barato. Quitar ambas cosas. Y a vosotros dos. Os voy a emborrachar. Porque os lo merecéis. Ah. Tú no puedes emborracharte. Solo meditarás. Pues te vas a meditar. Te lo mereces. 61.000 de oro. Como digo. La cosa va bien. Creo que podemos comprar mejoras. Ahora mismo. Aquí unas cuantas. Vamos a abrirnos la casa de apuestas. Aumentar la recuperación de esfuerzo. Aumentar la recuperación de esfuerzo. Aumentar la recuperación de esfuerzo. Todo esto lo tendremos que ir mejorando con el tiempo. Vamos a dejarlo así. Así para Juan Magam. Pues mejor. Y bueno. Podemos ahorrar más dinero en el futuro también con eso. Vamos a echar un vistazo aquí. A los trinkets nuevos. Mierda. 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 Bueno. Tienen alguna utilidad en algún sitio. Pero bueno. ¿Y qué tenemos por aquí? Otro de estos de leproso. Que vamos a vender. Son 1.200 y pico. Ya está. Mira. Esto está bien. La mierda está que nos hemos llevado. El peso del garrote. Y bueno. Aquí tenemos. De precisión. De protección. Más de 10% de daños por esfuerzo. Eso. Es el típico objeto. ¿Eh? Aquí para el. Vamos. O sea. 10% de daños por esfuerzo. Un personaje que le da igual. ¿Sabes? Bono extra. Esto. Esto es. Es objeto de. De leproso. Vamos. Hmm. Bueno. Pues. Como veis. Hacer una misión larga. Nos da. Todo un pedazo de 40%. Sí que vamos a tener que hacer dos misiones. Sí o sí. Como poco. O sea. Con una misión larga. Ya no. Bueno. Una corta. Creo que es 10%. La mediana 20. Y la larga 40. Puede ser. Entonces. Imagino que al final. Haremos el siguiente. El de marea pacible. Que nos traerá el evento ese. Que no hicimos la última vez. Emm. Y. Tenemos que hacer dos misiones. En cualquier caso. Para llegar al jefe. O sea. Aunque hiciéramos misiones largas. Tendrían que ser dos. Pero bueno. Hacer una misión larga. Pues. Nos acerca. Más. Rápido. Creo que si hubiese tenido que hacer misiones cortas. O medianas. Habrían sido tres. O sea. Habrían sido cuatro o cinco. Así que. Ahí queda eso. Pues nada. Vamos a acabar. El episodio. Muy largo. Siguiente será más cortito. Otra vez. Menuda misión. Madre mía. Hay que ser. Hay que ser tolay. Para algunas de las cosas que he hecho. A todo esto. Yang si. Voy a quitar esto. Lo siento. Dejarte así. Y luego. No hablemos nunca más de esta misión. Vale. Espero que lo hayáis pasado bien. Muchas gracias por acompañarme. Hasta el final de este episodio. Y nada. Soy. Y esto ha sido Darkest Dungeon. Espero veros en el siguiente episodio. Y hasta entonces. Como siempre. Adiós.